Buenos días a todos por asistir a esta rueda de prensa que hemos convocado hoy en el Ayuntamiento de Leganés, que tiene como objetivo hacer un balance de los primeros 100 días del Gobierno del municipio de Leganés. 100 días que se cumplieron el pasado domingo y en los que queríamos poner de manifiesto el cumplimiento de los compromisos del Partido Socialista Preto Español en Leganés, que pasan fundamentalmente por las prioridades que habíamos destacado en la campaña electoral, como por ejemplo la política social. En ese sentido, queríamos destacar el cambio de normativa que se ha hecho en toda la gestión de las ayudas que se hacen en materia de emergencia en política social, cambiando los límites que había anteriormente en las ayudas. Hasta la llegada de este equipo de Gobierno, el límite que se establecía para las ayudas a las familias era de 900 euros. El Ayuntamiento lo ha cambiado, de tal forma que son los asistentes sociales los que determinan cuál es la cuantía de las ayudas que necesita cada familia. Habrá familias, por tanto, que necesitarán 100 euros y otros 5.000 euros de ayuda en función de su situación familiar, económica y personal. También hemos puesto en marcha nuevos comedores escolares y campamentos urbanos, fundamentalmente en el mes de agosto y septiembre, de tal forma que hemos atendido a 150 niños en los meses de agosto y septiembre, 150 niños que anteriormente no tenían ningún tipo de ayuda durante agosto y septiembre. Y también hemos puesto en marcha un nuevo programa de alimentación en familias, de tal forma que hay 75 familias a las que les hemos suministrado la comida ya elaborada, para que puedan comer en su casa todos los miembros de la unidad familiar. También hemos cubierto el comedor Paquita Gallego durante el mes de agosto. El comedor Paquita Gallego es un comedor de voluntarios de este municipio, que cierra en el mes de agosto por descanso, y el ayuntamiento se ha hecho cargo de ese servicio, de tal forma que ha sido el ayuntamiento quien ha sufragado todos los costes de la alimentación de los usuarios de este comedor durante el mes de agosto. También destacaríamos en estos 100 días la intermediación que se ha realizado con la Consejería de Sanidad para proporcionarle el medicamento a un pequeño vecino nuestro, a Sidney, un niño que tiene una enfermedad neurológica y que necesitaba un medicamento para evitar que la enfermedad que sufre y la grave enfermedad neurológica que sufre, siguiera avanzando. Este medicamento se consiguió en pocos días, gracias a la sensibilidad también del Consejero de Sanidad y la Consejería de Sanidad, y la verdad que estamos muy satisfechos de ver que este niño tiene ya el medicamento y evoluciona favorablemente. También queremos destacar el esfuerzo que estamos haciendo en materia de educación. Hemos tenido ya una primera reunión con el Consejero de Educación, en la que tenemos muy buenas sensaciones, en la que hay un compromiso de la Consejería de Educación de construir un nuevo colegio y un instituto en los barrios de Solagua, Poza del Agua y en Sánchez de San Icasio, y al mismo tiempo también habría ampliación de los centros escolares en Arroyo Culebro y Vereda de los Estudiantes. En Arroyo Culebro se ampliaría el instituto y asistente y uno de los colegios públicos, y en Vereda de los Estudiantes se ampliaría el Colegio Constitución 1812, de tal forma que se da salida a las necesidades educativas de estos nuevos barrios. También hemos prorrogado los actuales contratos de las escuelas infantiles, las Flores y Rosa Caramelo, tal y como nos comprometimos, porque estamos convencidos que los proyectos educativos de estas dos escuelas infantiles son proyectos educativos que están basados en la calidad, y, por tanto, nosotros hemos decidido primar el interés educativo en esos dos centros al interés económico. En la propuesta que hemos anulado, en los pliegos de condiciones que hemos anulado, elaborados por el anterior Gobierno municipal, se primaba la oferta económica sobre el proyecto educativo, y nosotros hemos decidido dar la vuelta y primar ese proyecto educativo. Por tanto, hemos prorrogado, como así se establecía en los pliegos de condiciones, la posibilidad de prorrogar los antiguos contratos, y eso es lo que hemos hecho. También hemos dedicado a todos los efectivos que tenemos en el mantenimiento de edificios públicos, los hemos dedicado este verano a hacer pequeñas obras de mejora en los colegios públicos, de tal forma que ha habido 200 pequeñas actuaciones en los colegios públicos de Leganés. Los colegios públicos de Leganés han estado prácticamente sin mantenimiento durante cuatro años y están en unas condiciones deplorables. Por eso, hemos hecho una serie de intervenciones de emergencia en muchos colegios, cosas básicas como cerrar o tapar goteras, arreglar aseos, mejorar el vallado, cambiar luminarias, cambiar algunas ventanas para que pudieran cerrar, cambiar cristales, es decir, pequeñas intervenciones de emergencia, hasta 200, para intentar paliar la situación de los colegios. En cualquier caso, nosotros seguimos comprometidos con el proyecto estrella que planteamos en la campaña electoral, que es la reforma de los colegios de Leganés, los colegios más antiguos. Así se lo planteamos al consejero de Educación, que estamos comprometidos en realizar un gran esfuerzo de inversión, en reformar todos esos colegios, y para ello vamos a poner en marcha varias vías. Algunos colegios los vamos a reformar a través del Ayuntamiento, otros con la financiación regional del Plan Regional de Inversiones, y otros a través de la Empresa Municipal del Suelo. La Empresa Municipal del Suelo es una empresa municipal, que es un medio de trabajo de este Ayuntamiento, que tiene disponibilidad económica y técnica para poder afrontar este encargo, y lo que vamos a hacer es encargarle a la empresa que se dedique a reformar unos cuantos de estos centros. Ahora mismo estamos en fase de redacción de proyectos. Después, una vez que los proyectos estén terminados y consensuados con la comunidad educativa, tanto con los profesores como con las madres y los padres de los diferentes colegios, pasaremos a iniciar los procesos de licitación, de tal forma que esperamos tener en obras diez colegios aproximadamente el verano que viene, diez centros educativos al completo, en donde acometeríamos una reforma integral, de tal forma que afectaría no solo a los edificios de cada uno de los colegios, sino también al patio y al cerramiento. Y, por último, también quería hacer una referencia a la gobernabilidad del Ayuntamiento. Hemos tenido contactos con algunas fuerzas políticas durante este mes de verano, de tal forma que les hemos planteado la posibilidad de incorporarse al actual Gobierno municipal. Algunas fuerzas políticas se han mostrado favorables y con ellos incluso hemos llegado a iniciar algún contacto ya, como es, por ejemplo, con Izquierda Unida, con los que hemos mantenido dos reuniones ya para intentar elaborar un acuerdo programático que propicie con posterioridad una incorporación de Izquierda Unida al Gobierno municipal, pero también nos hemos sentado con ULEJ, con Unión por Leganés, y con Ciudadanos. A los otros también les hemos planteado la posibilidad de entrar en el Gobierno municipal, pero tampoco hemos avanzado mucho más. De todos es conocido que hay una guerra abierta entre estas dos formaciones políticas y nosotros lo que queremos es que se incorporen fuerzas políticas al Ayuntamiento, pero que garanticen la gobernabilidad. Lo que no queremos es una guerra en el seno del Gobierno municipal. En ese sentido, no sería bueno para los ciudadanos un Gobierno de cuatro fuerzas políticas en las que dos de ellas están absolutamente enfrentadas. Nosotros pensamos que este Gobierno tiene que ser un Gobierno que solucione los problemas de los vecinos, un Gobierno que trabaje para y por los vecinos y donde no haya vetos y no haya ningún tipo de problema interno. Entonces, en ese sentido, todavía seguimos estando abiertos a la incorporación de más fuerzas políticas, pero también decimos que hay que venir a trabajar y no a poner problemas. Y por mi parte, nada más. Estoy a su disposición para cuantas preguntas quieran formular. Bueno, como decía, hemos tenido dos reuniones. En esas dos reuniones hemos aportado, cada dos formaciones políticas, documentos y ya tenemos un primer borrador de lo que sería ese acuerdo programático. Tenemos que tener una tercera reunión para pulir un poco los detalles de ese acuerdo programático donde se fijan las prioridades de este futuro Gobierno. Y todavía no hemos hablado de en qué áreas se incorporaría el concejal de Izquierda Unida. Esa es una segunda fase en la que también tendríamos que hablar de plazos que todavía no están acordados. Bueno, nosotros hemos querido convocarla rápidamente, de tal forma que se acordó la creación a finales del mes de julio. Los primeros días de septiembre se creó la comisión. La preside el portavoz de Leganemos, un concejal de la oposición. Pero yo creo que los concejales de Leganemos, dado la poca experiencia que tienen en lo que es la gestión del Ayuntamiento, la gestión pública, piensan que algunos de los documentos que solicitan son fáciles de conseguir y que están disponibles. Hay que recordar que nos han pedido documentación desde el año 2003, mucha documentación que no está en los archivos municipales porque es del consorcio urbanístico Legatec, un consorcio en el que el Ayuntamiento es minoría y que, por tanto, hay que esperar a que nos la envíen desde este consorcio urbanístico. Otros muchos documentos que nos han solicitado están en el archivo, están digitalizados, son documentos antiguos y nos va a costar unos días entregarle toda la documentación que nos ha solicitado. No tenemos ningún ánimo de ocultar ninguna información. Para nosotros es muy importante la transparencia y por eso hemos constituido la comisión. Pero tampoco tiene sentido que la comisión se reúna todas las semanas cuando lo que les hemos entregado ya son cientos de documentos y miles de papeles. Es decir, que la comisión de investigación tiene que investigar, pero también hay que leerse lo que vamos entregando. Entonces, ahora mismo, el presidente de la comisión está más preocupado de que le entreguemos todo, que se le va a entregar todo. Y nosotros entendemos que ya tienen mucha documentación, ya pueden ir consultando toda esa documentación y elaborando preguntas sobre esa documentación. Entonces, bueno, yo les pediría un poco de paciencia. También vamos a convocar la comisión de investigación del caso Púnica. Y esta comisión no la hemos convocado porque solo los grupos municipales de Socialista, Leganemos y Izquierda Unida nos han dado los nombres de los componentes de esa comisión de investigación. Y ayer a última hora llegaron también los componentes de Unión por Leganés. Nos siguen faltando los del Partido Popular y Ciudadanos. Es decir, no se ha constituido todavía porque todavía no tenemos a sus componentes nombrados. Ahora que ya tiene datos reales y veraces en manos, ¿cree factible llevar a cabo por lo menos el 70% de aquellas propuestas electorales? ¿Y cuáles cree que definitivamente no se puede realizar? Bueno, nosotros planteamos un programa electoral ambicioso, pero cumplible. De tal forma que, viendo la situación económica del Ayuntamiento para los próximos cuatro años, pensamos que somos capaces de cumplir la mayoría de nuestros compromisos. Están centrados en política social y en el impulso de la educación pública en Leganés y la reforma de las instalaciones deportivas. Como decía, visto la situación económica, pensamos que somos capaces de dar un gran impulso en esas áreas. En ese sentido, estamos moderadamente satisfechos de los pasos que vamos dando. En el caso, llevamos 100 días y los grandes proyectos que suponen obras importantes llevan sus plazos y, como decía, por ejemplo en el caso de los colegios, no se van a poner en marcha prácticamente hasta la finalización del actual curso escolar. ¿Considera que las reuniones de la Comisión de Legatez pueden influir a la hora de que nuevas empresas inviertan en la zona? Y también me gustaría que me comentara las reuniones estas que han tenido de Comisión de Tráfico para hacer nuevos accesos, tanto con una rotonda de Leganés tecnológico como el polígono ciudad del automóvil. Bueno, yo creo que la Comisión de Investigación de Legatez no va a impedir que nadie venga a instalar a su empresa Leganés. Yo creo que es bueno que haya luz en todos los expedientes municipales. Hay grupos políticos que piensan que, bueno, que creen que necesitan más información y, en ese sentido, pues la Comisión de Investigación es bienvenida. No tenemos, yo no veo ningún problema para la ciudad. En cuanto a la Comisión de Tráfico, es una comisión que hace cuatro años que no funcionaba. Es una comisión interdepartamental, multidisciplinar, en la que están funcionarios del ayuntamiento de diferentes áreas. Hay mandos de policía local, ingenieros de obras públicas, de urbanismo, de medio ambiente... Es decir, lo que se pretende ahí es dar solución a los problemas que plantean tanto los grupos políticos como los vecinos. Y en ese sentido, por ejemplo, pues había una propuesta de cambiar el sentido de algunas calles en Legatec, y eso es lo que ha empezado a estudiar la Comisión de Tráfico, y también la instalación de la puesta en marcha de una nueva rotonda en el polígono ciudadano automóvil que dé más... que mejore el funcionamiento del tráfico en esa zona. Y eso es lo que pretende la Comisión de Tráfico, es estudiar conjuntamente desde diferentes puntos de vista la mejora del tráfico rodado y garantizar la seguridad y evitar accidentes en el municipio. Con respecto a la Comisión Pública, no ha quedado claro en el pleno si... ¿Cuál iba a ser el alcance de investigación? ¿Se han investigado también los posibles contactos de políticos y exconcejales con personal vinculado a la pública, según refleja el sumario judicial o se va a limitar solo a los contratos del ayuntamiento? Bueno, es una comisión que está abierta. En el momento que se constituya, pues serán los componentes de la comisión los que decidan cuál es el alcance de esa comisión. Por nuestra parte, por parte del Grupo Socialista, no tenemos ningún problema en ampliar el alcance hasta donde haga falta. También hay que recordar que el caso pública todavía está judicializado, tanto en lo que tiene que ver con la empresa Cofeli como en Water Music, y que... Bueno, pues esto es una comisión que lo que pretende es mejorar el análisis de los expedientes que ha habido en el municipio. Hay comisiones de este tipo en muchos otros municipios de la región y, bueno, por nuestra parte no hay ningún problema en que haya un mayor alcance y que se cite a cualquier empresa que se estima oportuna. Pues, tal vez en el año pasado, en el mandato pasado, ¿se enviaron alguno de los contratos con Cofeli, con Water Music? Yo no sé si por parte del juzgado había alguna comunicación a los clientes. No, de momento nada, no, nada. ¿Se ha avanzado algo en el tema de la gerencia de la empresa pública Cofeli? No, vamos. Nosotros vamos a convocar la semana que viene un consejo de administración en el que vamos a volver a analizar la situación de la gerencia y, previamente, al consejo de administración tendremos contactos entre los diferentes grupos políticos para buscar una solución. Yo estoy convencido que en el próximo consejo de administración, en los próximos días, habrá una solución en el Sule. ¿Durante estos 100 días se ha encontrado con algún problema no previsto que requiera de solución? Bueno, nos hemos encontrado con graves problemas, pero son previstos. Hay una serie de expedientes urbanísticos en el municipio que vienen de hace muchísimos años, con los que el ayuntamiento ha estado litigando en los últimos 15 años, que prácticamente han finalizado. Hay tres expedientes que tienen que ver, como decía, con expropiaciones en un caso y con diferentes usos de suelo que han estado en el juzgado durante mucho tiempo y los que ya hay sentencia y que suponen un grave quebranto para las arcas municipales. En concreto, bueno, decía que hay tres de ellos. El primero tiene que ver con el Parque Picasso, el parque de la Avenida de la Mancha. Es un parque en el que se expropió mal el suelo en su momento. Es un parque que igual tiene treinta y tantos, cuarenta años en el municipio. En su momento se hizo mal la expropiación del suelo. Los propietarios originales del suelo llevan desde entonces recurriendo en diferentes instancias y ya hay sentencia firme que no se puede recurrir y que condena al ayuntamiento a pagar en torno a once millones de euros entre el principal y los intereses de demora. Hay un segundo expediente que tiene que ver con el antiguo colegio Azorín, de veredad de los estudiantes, en el que una familia hace cuarenta o cincuenta años cedió el suelo al ayuntamiento para construir un colegio. Entonces, el colegio se cerró con el paso del tiempo porque ya no había niños en ese barrio y se transformó en un centro cultural. La familia entiende que la cesión de suelo que se hizo al ayuntamiento ya no se ajusta al uso original. Entonces, llevó al ayuntamiento a los juzgados también y los juzgados han dado de la razón a la familia. Y nos han condenado también a pagar más de un millón de euros entre principales intereses. Y hay un tercer expediente de los suelos originales de donde está ahora Carrefour, lo que es el centro comercial Plaza Nueva, donde pasa algo parecido. Hubo ahí una permuta no realizada por parte del ayuntamiento hace muchísimos años también. Los propietarios originales del suelo han estado litigando con el ayuntamiento. Y hay también una condena inicial en un juzgado que supone también un pago entre principales indemnizaciones, también millonario. De tal forma que, bueno, pues que el afrontar ese tipo de pagos nos va a poner en una situación financiera muy complicada. Pero, bueno, no son temas nuevos, ni siquiera tampoco achacables al último gobierno del Partido Popular. Como decía, son temas históricos. Pero que, bueno, pues que los juzgados llevan su ritmo y que nos han caído nosotros en estos momentos. Bueno, ya cayeron en los últimos meses del anterior gobierno municipal y están encima de la mesa y llega a afrontarlos. Entonces, bueno, pues eso evidentemente va a dificultar la puesta en marcha de otros proyectos. Me gustaría preguntarle por el balance que haces de los aspectos económicos y con respecto al empleo de su opción primeros días. Bien. En cuanto a los aspectos económicos puramente del ayuntamiento, se refiere, bueno, Leganes es una ciudad con poca deuda pública. Es una deuda pública asumible. Ya la vi hace cuatro años, ya hace ocho. Leganes es una ciudad que históricamente ha desarrollado sus inversiones endeudándose poco, de tal forma que no tenemos una deuda pública preocupante. Tampoco tenemos tensiones graves de tesorería para pagar a proveedores. Estamos pagando a 40 o 50 días prácticamente ahora mismo a nuestros proveedores. Entonces, digamos que la situación aparentemente no es mala si no fuera por los expedientes a los que he hecho referencia anteriormente. Estos expedientes humanísticos que nos condenan a hacer pagos millonarios que no tenemos presupuestados. Nosotros, ni el anterior Gobierno del Partido Popular, ni el anterior Gobierno del PSOE. Es decir, que estaban en los juzgados y no se hizo una provisión de fondos por si acaso perdíamos en los juzgados todas las demandas. Entonces, eso sí que nos puede hacer que la situación económica sea complicada. Y en cuanto al empleo, es la principal apuesta política del ayuntamiento. Ahora vamos a convocar una mesa por el empleo en el municipio, en el que estén todos los agentes sociales, a la que vamos a llevar varias propuestas, en las que ya estamos trabajando, y algunas de las cuales pasan por buscar acuerdos con las asociaciones empresariales del municipio y con los sindicatos. Es decir, que vamos a dedicar más recursos al empleo y lo que queremos es sentarnos y buscar propuestas apoyadas por todos los agentes sociales. En ese sentido, estoy esperando a que me dé cita a la presidenta regional, Cristina César Fuentes, porque queremos hablar de la situación de Legatec. Para nosotros es un eje estratégico en la ciudad. Y pensamos que tiene que ser el eje, el centro, el piloto de ese Silicon Valley al que tanta referencia hace la presidenta. Legatec no es un invento, no es humo, es un polígono, es un parque tecnológico que ya funciona, en donde hay un parque tecnológico de la Universidad Carlos III, donde ya hay empresas tecnológicas, donde ya hay empresas que se dedican a la innovación y al desarrollo tecnológico y que, por tanto, consiste en ampliar el modelo. No consiste en inventar de nuevo el modelo. Es un modelo que ya funciona, que funciona con un proyecto colaborativo entre el Ayuntamiento de Leganés, la Comunidad de Madrid y la Universidad Carlos III, y es donde queremos centrar nuestras actuaciones. Por otro lado, está Legatec, que digamos que es la vía más puntera. Y, por otro lado, la semana pasada o esta semana, ha mandado aquí también una nota de presa denunciando el estado de los polígonos industriales. No sé si en ese sentido el Gobierno tiene previsto poner en nuestro granito de arena, pero hay que recordar que son polígonos industriales muy grandes y donde hace falta mucha investigación. inversión. Es verdad que algunos de ellos están en malas condiciones, también porque han cerrado muchas empresas. Y, desde luego, como decía, todo lo que tiene que ver con el empleo supone… hay que darle un impulso, pero supone que hay que sentar a todas las administraciones y a todos los agentes para, entre todos, buscar la solución. Es decir, no se puede echarle el muerto al Ayuntamiento de Leganés, pero tampoco a la Comunidad de Madrid ni al Estado. Es decir, que o trabajamos todos juntos para el desarrollo de esas áreas industriales o, si no, difícilmente van a tener una solución. Y ya en este sentido, perdóname. Quería preguntarle también por qué estado está el tema Pradovera. Bueno, pues Pradovera es un polígono antiguo de Leganés en el que se han ido haciendo pequeñas reformas. Tenemos en aprobación la última unidad de ejecución, que se supone terminar los actuales diarios del polígono. Y, a partir de ahí, podríamos poner en marcha el desarrollo urbanístico para ampliar el polígono y dotar de parcelas más grandes que atraigan industrias un poco más grandes. Estamos en la última fase de mejora de lo que es el polígono de Pradovera tradicional, el más antiguo. Y, a partir de ahí, comenzaríamos a desarrollar la zona nueva. ¿Qué ha pasado con la auditoría periodista para la anterior gestión de gobierno? A ver, ahí se aprobaron en el Pleno dos propuestas. Una para contratar una auditoría externa y otra para hacer una auditoría interna o ciudadana. Vamos a comenzar haciendo esa auditoría interna o ciudadana. Y, en ese sentido, pues cada grupo político tiene que designar un funcionario o una persona que participe de esa comisión que va a realizar los trabajos. Nosotros vamos a proponer, el Grupo Socialista, que sea la interventora general del Ayuntamiento, que es la funcionaria, que por ley es la que tiene que garantizar la legalidad de todas las actuaciones económicas del Ayuntamiento. Y cada grupo político tiene que proponer a alguien. Entonces, bueno, pues en el momento que tengamos esa propuesta de composición de esa comisión, que cada grupo político proponga a alguien, pues entonces comenzarán los trabajos. ¿Y has conseguido apoyo con los partidos, con todos, para hacer esto? Eso lo aprobó el Pleno del mes de julio. Entonces, bueno, pues no le habíamos ningún problema y vamos a dar comienzo a los trabajos. Y después, a la vista de esos resultados, plantearemos la auditoría externa. La auditoría externa ahora mismo no se puede poner en marcha porque una auditoría de ese tipo cuesta bastante dinero y en el presupuesto de este año no hay partida para acometerla. Entonces, sería a partir del año que viene donde se podría empezar a plantear. Pero bueno, vamos a empezar con la parte más barata, que es la auditoría interna formada por una representación de los partidos políticos. Una última pregunta. ¿Por qué no se ha celebrado la ruta de la tapa este año? ¿Porque la convocatoria estaba en la pública? No. A ver, es por un tema puramente administrativo. Si, por ejemplo, los hosteleros hubiesen querido realizar la ruta de la tapa en sus locales, no habría ningún problema porque el coste es muy barato. Si la ruta de la tapa se hace aquí en la Plaza Mayor o en cualquier otra plaza con stands del Ayuntamiento, el coste es mayor. Entonces, en ese sentido, la interventora del Ayuntamiento estima que no se podría contratar con lo que llamamos un contrato menor porque estaríamos financiando el contrato. La interventora lo que dice es que hay que sacar un contrato único para todo el año con todos los eventos que requieran de instalación de stands, de tal forma que haya un expediente mucho más grande, más transparente, con publicación en el Boletín Oficial del Estado, etcétera. Como durante los primeros meses de la legislatura se ha hecho algún contrato de estos más pequeño con stands, pues ella entiende que si ahora hiciésemos lo mismo estaríamos fraccionando contratos. Entonces, por eso ella no nos lo permite. No nos permite hacer un nuevo contrato más pequeño de este tipo, menor, para desarrollar la ruta de la etapa. Entonces, lo haremos a partir del año que viene. A nosotros la ruta de la etapa nos gusta, nos parece que está muy bien. También la de la Cuchar, la Feria del Outlet… O sea, que estamos de acuerdo con todo ese tipo de iniciativas, pero hay que montar el expediente un poquito mejor. Entonces, bueno, estamos en ello, pero vamos, lo plantearemos para el año que viene con un contrato abierto en el que se incluyan todo este tipo de iniciativas empresariales a lo largo del año. Muy bien, pues muchas gracias.